Muy buen día a todos. Yo soy Monserrat Mercado. Me gusta que me llamen Monse o Mon. Tengo 35 años de edad. Llevo trabajando, como dice Yolo, 13 años en Grupo Salinas y actualmente soy Directora de Desarrollo de Software en Aplicaciones Monas. Y pues hoy vengo a compartirles básicamente mi experiencia a lo largo de mi crecimiento como profesional y de la misma evolución que Grupo Salinas ha tenido con respecto a la diversidad e inclusión en sus equipos de trabajo y por lo que yo he vivido. Antes que nada quisiera que comenzáramos a que nos pusiéramos en retrospectiva y nos preguntamos si nosotros mismos hemos sido inclusivos en nuestro día a día. Con nuestro entorno, con nuestros equipos de trabajo, en la comodidad del edificio en el que vivimos, con nuestros propios hermanos y familiares. Sabemos realmente qué es la diversidad, sabemos ser inclusivos y por ello les quiero compartir un par de definiciones que me parecieron súper acertadas como para que comencemos con esto, ¿vale? La primera de ellas es de un filósofo italiano y lo que nos impacta realmente en su definición es que es la diversidad es toda alteridad, diferencia o desemejanza, ¿no? Y por otro lado un pedagogo brasileño nos dice que la diversidad representa la multiplicidad de formas en que se expresan las culturas, de los grupos y sociedades. Y creo que lo podemos resumir con que la diversidad es la cualidad de poseer como que esta variedad y generalmente es un término que se usa para referirnos a la diversidad humana dentro de una organización o en general dentro de una sociedad. Y con esto comienzo, porque hoy en día nos encontramos con diferentes grupos sociales, ¿no? Si bien es una clasificación de los individuos, creo que la diversidad va muchísimo más allá de poder catalogar a un grupo de personas porque inconscientemente al realizar esta clasificación podemos caer en una línea muy delgada de discriminación. En nuestra sociedad nos encontramos con una diversidad muy amplia, como el slide lo pone, que podemos hacerlo por género, por raza o por grupo étnico, por discapacidad física o mental. Hemos llegado a clasificar a los grupos sociales por su situación económica, por apariencia física, ideología, religión, cuántas veces a nivel laboral no hemos visto un tipo de discriminación hasta por edad, ¿no? Simplemente escuchando comentarios como, ay, es muy viejo para el puesto, o ay, es muy joven, no tiene experiencia. Y con esto no quiero satanizar el hecho de que es necesario en nuestra vida clasificar y clasificarnos en un grupo para tener, pues, para poderlos identificar. O sea, no es tan mal el estar clasificando. Sin embargo, creo que la sociedad lamentablemente lo lleva a un nivel en el cual, insisto, podemos llegar a ser no inclusivos, ¿no? Y saben, la inclusión es súper poderosa y hoy en día siento que no lo sabemos explotar. No nos hemos dado cuenta que es una herramienta la cual nos potencializa en nuestro equipo de trabajo para poder enriquecer las habilidades propias y la de los miembros de tu equipo. Muchas veces nos guiamos en crear equipos de trabajo semejantes a ti, ¿no? Que tengan las mismas ideas, las mismas actitudes, para que así, pues, puedan generar el mismo nivel de productividad que tú mismo esperas. Sin embargo, no nos damos cuenta que muchas veces al tener un equipo de trabajo tan semejante a ti, pudiera repercutir en situaciones de excepción, muy inesperadas. ¿Y a qué me refiero con estas situaciones, no? Si el mundo fuera color de rosa y nuestro día fuese exactamente el mismo que ayer, pues, todas las instituciones pudiéramos controlarlas y solucionarlas de la misma forma. Pero la realidad es que no es así. El día de mañana se te puede presentar un problema en el cual jamás en tu vida se te ha presentado o jamás la has experimentado. Y el hecho de que tengas un equipo de trabajo en el cual sepa responder bajo unas mismas circunstancias, pues, es un tipo de excepción, es el problema que se te puede presentar en el camino y es poco probable que pudieras reaccionar de manera rápida. Siguiente, por favor. Si tu equipo pudiera estar controlando o estar formado más bien por diferentes chicos y chicas de diferentes ideologías, personalidades, etcétera, cada uno de ellos pudiera aportarte en crear soluciones, pues, más complejas. En el caso particular mío, que es a nivel de tecnología, es súper valioso contar con este tipo de equipos porque podemos programar, desarrollar diferentes casos de uso y proponérselos a nivel negocio porque es posible que nuestro cliente final pueda tener dispositivos de alta gama, pero ¿qué pasa con aquellos clientes los cuales, por situación económica, adquieren un dispositivo de gama baja? Con bajo rendimiento, poco espacio de memoria. Pues, al final de cuentas, requerimos generar soluciones, pues, más acotadas y con el mejor rendimiento. Obviamente, en ese aspecto necesitamos cuidar el peso de nuestras aplicaciones. O en quizás, en algunas otras aplicaciones, pues, esto no importa porque el segmento de clientes al que vamos dirigidos, pues, al final de cuentas, tiene una gama de dispositivos mayor o superior. Los problemas a los que nos enfrentamos ahí, pues, básicamente son otros, ¿no? Pero, bueno, tenemos que pensar en soluciones acorde a cada uno de nuestros clientes. Y esto no significa que al tener un equipo tan diverso, va a solucionar todos nuestros problemas. Simplemente vas a evolucionar. Tenemos que enfrentar, pues, diferentes situaciones y te vas a, al tener este equipo diverso, te vas a tener que enfrentar a tener que desarrollar nuevas habilidades, ¿no? Los cuales podrían perfeccionar tus top skills como empatía o tolerancia. Tendrás que, como vas a tener diferentes chicos y chicas, los cuales pueden ser súper inteligentes, entiendan el problema a la primera y te propongan soluciones súper efectivas. Habrá otros que tengas que ser súper más visual. Con ellos vas a tener que trabajar, no sé, algunos tipos de diagramas para que puedan, digamos, que entender y de esta forma puedan apoyarte a aportar sus conocimientos. Y este hecho no significa que sean malos en lo que hacen. Quizás pueden ser súper buenos en habilidades técnicas a nivel de programación. Pueden ser muy talentosos a nivel financiero, que obviamente también es un factor súper importante a nivel tecnología. Y todos son valiosos y aportan, que eso es lo que les quiero transmitir. Y lo importante de todo esto es generar un equipo inclusivo y poder generar un espacio en el cual puedan aportar y que ellos mismos se puedan sentir con valor. Al final de cuentas, con esto puedes crear una cultura laboral enriquecedora para ti y al mismo tiempo para la empresa. Al tener colaboradores contentos y motivados, vas a poder generar un nivel de productividad superior y en lo personal es en lo que yo busco, como cuando formo unos equipos de trabajo. Pero bueno, los retos a los cuales me enfrento ahora no son los mismos a los que me enfrenté cuando yo inicié en este mundo laboral en Grupo Salinas. La empresa como tal ha crecido, he crecido aquí mismo profesionalmente. Ingresé a laborar como desarrolladora de aplicaciones móviles a principios de, a mediados del 2010. Incursioné como una de las primeras mujeres desarrolladoras de aplicaciones móviles en todo el grupo. En general, en ese entonces, casi no había desarrolladores de aplicaciones móviles. Y pues a nivel México se desconocía un poco sobre este perfil. No había muchos cursos acerca de, y había pocos, pero pues estaban en el extranjero. Afortunadamente, en ese entonces, estuve participando en un equipo que me ayudó a crecer muchísimo, porque pese a que era una de las únicas dos mujeres que estaba en ese equipo, la verdad es que me sentía bastante arropada y me sentía valorada. Siempre he sido muy organizada, la verdad. Y el estar en un grupo de puros hombres, creo que venía bastante conveniente el que pudiera aportar un poco de orden, pues, al equipo, ¿no? Indudablemente fue una de las mejores etapas de mi vida laboral, porque cuando yo ingresé, era mi primer y único trabajo en toda mi vida. Tenían, obviamente, miedo porque no sabía a lo que me enfrentarían. Constantemente me decían que iba a empezar a salir tarde. Y sí, en muchas ocasiones, sí salí tarde, la verdad. Pero, sinceramente, me apasionaba demasiado mi trabajo. Que no pensaba en eso en absoluto, la verdad. Me divertía al final de cuentas con mis compañeros y hacía tan buena sinergia que creo que se veía reflejado en nuestros resultados. Yo, obviamente, vengo de una carrera de ingeniería en sistemas. En la cual, en general, el mayor número de alumnos son hombres. Así que no me preocupaba por estar rodeada nuevamente por puros hombres. Lo que me preocupaba en aquel entonces, y creo que también ahora, es porque iba a estar rodeada de diferentes hombres y mujeres, pero de diferentes edades, habilidades. Y porque al incursionar en un mundo profesional, incursionas también en un mundo competitivo. Y, bueno, pues después de un par de años comencé a ser líder de equipos de desarrollo. Y mis retos fueron totalmente diferentes. En esta etapa es cuando comencé a descubrir mis habilidades de liderazgo y a enfrentarme a desarrollar nuevas habilidades. Es que, sinceramente, pues desconocía y que tenía que desarrollar. Y en esta etapa de mi vida descubrí la brecha generacional en la cual nos vemos envueltos y envueltas muchas mujeres y chicos en general. Era líder de personas mayores que yo y hombres los cuales, pues no compartían mucho el que su formador de equipo fuera una mujer y para ahora aún más joven que ellos. Y lamentablemente en nuestra sociedad las mujeres no es que nos victimicemos. Sin embargo, creo que en un entorno laboral en donde el sexo masculino predomina, como es lo que dice en el bien sistema, creo que tenemos que desarrollar la habilidad de ser más persuasivas para poder identificar tus puntos fuertes y poder demostrar de una mejor manera tus resultados. ¿Y por qué digo esto? Porque lamentablemente una mujer ha tenido que demostrar sus conocimientos y esforzarse aún más para que realmente lo puedan ver los demás. Y pues así se mueve la sociedad. Pero más allá de verlo como un aspecto negativo, como realmente muchos lo hacemos, creo que te vuelves muchísimo más inteligente para poder reflejar el valor de tu trabajo. Es decir, básicamente saber vender tu trabajo. Y esta habilidad la debe de desarrollar siendo hombre o mujer y jamás los terminar de aprender. La empresa como tal también ha tenido que evolucionar, puesto que nuestros líderes a nivel de recursos humanos, por ejemplo, se han dado cuenta que estos aspectos y afortunadamente en los últimos años me puedo sentir orgullosa de todos los cursos y conferencias que nos han impactado a nosotros como líderes a nivel de todo el grupo para fomentar como que la inclusión de las mujeres en el grupo. El valor que nos dan, el respeto hacia cada uno de los individuos que representa cada grupo de diversidad. Y básicamente lo que hacen es que nos invitan a ser más empáticos con nuestros equipos de trabajo. Por la misma razón, o sea, todos tenemos capacidades diferentes, tenemos diferentes ideologías y no importa a qué parte político le vayamos o a qué religión procesemos, lo que importa al final de cuentas son las habilidades laborales, intelectuales y personales que podemos aportar como comunidad a la empresa. Quizás cada líder en esta empresa aún nos falta mucho por aprender y evolucionar, pero es parte de tu crecimiento profesional. Y al final de cuentas creo que estamos dando pasos sólidos para comenzar a eliminar estas brechas. Siguiente, por favor. En México, estos son unos datos que estuve investigando y se me hicieron súper interesantes poderse los compartir, pero en México se cuenta con casi 976 mil chicos y chicas que estudian una carrera en ingeniería, tecnología, ciencias o matemáticas, de los cuales el 68% son hombres y el 32% pues son mujeres. Pero en realidad en los últimos años, bajo un, en el último año que fue en el 2022, un estudio de Ingrid, pues arrojó que el 27% de los puestos de dirección en este rubro, pues afortunadamente ya somos mujeres. Entonces creo que es un gran avance y hoy en día también en Grupo Salinas siento gran orgullo compartirles que las cifras en las que hoy en día estamos, somos 40 mil mujeres laborando aquí. Este último año se ha tenido un ingreso laboral cercano a 7 mil mujeres, 2.800 mujeres. Y de todas ellas somos aproximadamente 457 mujeres con cargos directivos. Y específicamente en el cargo de, en el área, perdón, de tecnología, somos alrededor de 7 mil mujeres a las que pertenecemos a la vida del sistema. ¿Y cómo lo hacemos para ir fomentando cada vez más la inclusión de la mujer en el grupo y apoyarnos entre nosotras? Siguiente, por favor. Bueno, existen dos grandes programas en el grupo, los cuales son unidad de género y mujeres género. Por ejemplo, el programa de unidad de género se encarga de básicamente prevenir y atender el acoso sexual y laboral dentro de la organización, en todas las empresas que engloba lo que es Grupo Salinas. Y básicamente tiene el objetivo de desarrollar entre todos nosotros como colaboradores las acciones de sensibilizar el tema de violencia de género. Por otro lado, está Mujeres Giese, que es un esfuerzo de Mienfa Salinas Seda, en conjunto obviamente con Grupo Salinas, que incluye el reconocimiento de todas las colaboradoras con respecto a sus logros, sus opiniones, y básicamente lo que fomenta es el intercambio de puntos de vista, que es lo que realmente se enfoca, ¿no? Y en general creo que se ha visto que la inclusión femenina tiene un efecto multiplicador y fomenta el crecimiento económico y desarrollo, y al final de cuentas esto se ve reflejado como una prosperidad incluyente dentro de la empresa. Y como grupo y siendo parte de esta evolución a lo largo de estos últimos años, creo que Grupo Salinas se ha caracterizado por esto. También eso sí, que ha sido galardonado en 10 de sus empresas con la insignia de empresas socialmente responsables. Pasamos a la que sigue. Estos distintivos son otorgados anualmente por la CENETI. No sé si obviamente todos están familiarizados con la CENETI, pero lo otorgan básicamente organizaciones que cumplen satisfactoriamente con los estándares establecidos en los ámbitos de régimen de la responsabilidad social corporativa. Estas empresas son las que se plasman en este slide. Por sexto año consecutivo está Itálica, por cuarta ocasión está Tiendas Electra y Banco Azteca, y por tercera ocasión este año también lo obtuvo TV Azteca y Total Play, y por segundo año consecutivo está UPACH, Tiendas Neto, Promo Espacio, Total Sec y Grupo Dragón. Y quizás muchos se preguntarán qué es la insignia de inclusión social que otorga la CENETI. Sí, pero bueno, pues una compañía incluyente es aquella que reconoce la diversidad que existe en la sociedad y decide integrarla en su propio modelo de negocio a través, no sé, de políticas, iniciativas, y al final de cuentas de permear una filosofía de respeto y de colaboración. Ahí tú, como empresa, empezar a fomentar estas políticas, puedes llegar a participar para tener un reconocimiento de esta índole por la CENETI. Obviamente este tipo de organizaciones incluyentes también cuentan con políticas laborales que van desde el licencia de paternidad y maternidad hasta políticas que buscan obviamente erradicar la discriminación laboral. Y pues bueno, básicamente esto es lo que está llevando lo que es ahorita la insignia de Grupo Salinas con todas estas empresas. Y pues cierro mi participación de este foro compartiéndoles que para ser parte de esta inclusión depende de ti. Quizás no todos los escenarios serán idóneos. Te enfrentarás a brechas y barreras que pueden ser, que pueden estar fuera de tu alcance. Y no las vas a poder controlar totalmente, pero creo que de ti depende el que también puedas contribuir a fomentar un espacio y un equipo de trabajo en los que los demás puedan aportar a la sociedad y se sientan cómodos y al final de cuentas motivados. Ojalá y en algún momento podamos compartir experiencias. Y siguiente slide. Y me platiquen cómo les ha ido en este mundo laboral. Y finalmente pues si están interesados les dejo este link en este QR en el cual puedes dejarnos sus datos y formar parte de esta campanita. Muchas gracias. 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 Gracias.